En el hospital, empecé a aclamar a Dios fuertemente y después, él se glorificó, él vino a hablarme. Dice que su palabra no volverá a él vacío, dice que lo va a prosperar donde lo siembra. Entonces esa palabra me fui en el suelo a llorar. Y entonces después de ese encuentro, vino un muchacho, un evangelista, donde estudiamos, nosotros somos estudiantes. Entonces esa persona vino, dice, mira brother, y fue la tercera vez que él vino. De repente cuando él me dijo, dice, yo estaba por este lado en la calle, dice, pero el Señor me dijo que viniera a orar por ti. Y entonces le dijo, pero hace tres días yo tuve un encuentro y yo estaba hablando con el Señor. Pero yo no conocía quién era Jesús. Nosotros en Chiapas, todo todavía en catedral, todavía está muerto ahí el Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que él está sentado a la diestra del Padre, él orando por nosotros. Y nosotros somos la extensión, somos sus pies, somos su boca para hablar la grandeza.